¿Cómo te llevas con el retiro, con esa inactividad? ¿No es sencillo para ustedes dejar esta actividad al 100% y prácticamente de la noche a la mañana? ¿Cómo te va con ese detalle? Si te digo cómo me va, voy a regresar a pelear. Acuérdate, hay que recordar que nosotros como peleadores siempre nos vivimos con la adrenalina al día a día y después de que uno se retira, pues se cansa, pero de no hacer nada. Es lo que de repente a mí me pasa, yo me voy a hacer ejercicio una hora, una hora hago de ejercicio diario, pero no es lo mismo hacer una hora al estar acostumbrado antes cinco o seis horas. Entonces creo que ese factor sí influye mucho, siempre nos debemos de mantener activos. El médico a mí me aconsejó de estar haciendo ejercicio porque nuestro corazón crece, nuestro corazón se vuelve ya más grande, necesita más oxigenación, más sangre y creo que eso es lo que me hace falta a mí, pero sí se extraña. Se extraña y sí lo extraño mucho, pero para regresar yo creo que no. Ya ahorita ya fueron muchos años, estamos ya dedicándole tiempo a la familia, dedicándole tiempo al trabajo y pienso que es lo mejor. Ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero sí me mantengo activo, que es un punto importante, pero como les comento, no es lo mismo hacer una hora de ejercicio diario a estarla haciendo cinco o seis horas como lo hacía yo anteriormente. Juan Manuel, estás en paz con tu carrera profesional, te faltó algo, sientes, yo conozco lo obsesivo que eres después de tantos años como profesional, ¿sientes algo que le hizo falta a tu carrera? Cuéntanos. Creo que no, Jorge, cerramos con broche de oro la carrera, cerramos con broche de oro mi carrera incluso allá en el Fórum de Inglewood, California, donde empecé mi carrera, la terminé frente a Maggie Alvarado para ser exactos 17 de mayo del 2014 y creo que peleé con lo mejor, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Juan Díaz, Michael Katsiris, Rocky Juárez, Marco Antonio Barrera, por nomarte algunos, pero sí, creo que me siento satisfecho y cuelgo los guantes en una buena etapa, en una buena edad, ¿por qué no decirlo? Ya los achaques me venían dando en los cuerpos, en el cuerpo, perdón, ya los dolores ya no eran los mismos, por eso que decidí retirarme, pero creo que hicimos una buena etapa de carrera, vivimos ya tarde de los 30 años cuando me coroné campeón del mundo a los 42, a los 41 más para ser exactos, creo que fue mi mejor época y me siento orgulloso y creo que no dejamos nada pendiente. Juan, ¿cuándo se disfruta más de Las Vegas? ¿Como boxeador o ahora que vas a ver a los boxeadores en las coberturas de ESPN? Fíjate que se disfruta de las dos maneras, como boxeador, como expeleador, se disfrutaba más, estábamos con el nervio, estábamos esperando el día en que llegara el pesaje, esperando el día en que llegara la pelea y siempre se vive con esa adrenalina, ahora lo vivimos más tranquilo, se vive mejor, pero no con esa misma, con ese mismo ímpetu, con ese mismo decir, yo quiero estar ahí, quiero con ese nerviosismo, no se vive igual, pero bueno, dicen que los toros mejor se ven desde la barrera, entonces, pues a mí, yo viví la época de peleador, yo era como expeleador y ahora como comentarista, como analista, pues se ve mejor desde aquí, desde la cámara con el micrófono. Bien, Juan Manuel, pues te mandamos un abrazo, muchas felicidades, y siempre orgullosos de tu profesionalismo, de tu carrera, y de compartir también contigo, ahora esta etapa de comentarista, un abrazo, muchas felicidades, campeón. Gracias Jorge, gracias Eitan, y ahí estamos pendientes, un abrazo. Ahí está, el Diramita, Juan Manuel Várquez, celebrando esta inducción al Salón de la Fama, en Las Vegas, Nevada, junto con Humberto La Chiquita González, qué carreras de ambos, qué bárbaro, uno en multidivisiones, y el otro, varias etapas en la misma división de peso mínimo, pero dos peleadores fantásticos del boxeo mexicano, en su historia.